Hola, bienvenidos a Bicheando con Nela y hoy os traigo el tercer volumen de Terminaré contigo. Lo he cambiado a esta cajita más grande porque ya la otra era más chiquitita. Lo de Terminaré contigo es de cositas que tengo por ahí que me quedan un culín y no me acuerdo que las tengo para terminarlas. Y no puede ser que no me guste o no me haga mucha gracia, pero no lo quiero tirar, entonces pues lo meto en la caja y digo lo tengo acabado, debo acabar. Pero como es veranito, pues no me maquillo mucho y no he acabado muchas cositas. Os voy a enseñar solamente he acabado dos cosas y una de ellas, ahora mismo, antes de hacer el vídeo, la he terminado del todo. Por lo que he terminado ha sido el brillo de labios este, que aunque no se vea, nos pones a trasluz y es que no se ve, vamos, que no queda ya. Están las paredes manchas del producto, pero no hay, vamos, no sale. Así que esto ya a la basurita. Y lo que ha acabado ahora mismo es el lápiz TDS, el perfilador de labios, que es el 15 Honey Berry y me he pintado los labios porque es este color que lo uso de labial. Y le he ido a sacapuntas para guardarlo con su puntita y ya no, como que se ha roto. Y esto tiene manera de meterlo en el sacapuntas. Así que esto también he terminado. Os voy a enseñar otra vez lo que me queda por terminar, que no hay manera de acabarlo. Aunque esto sí creo yo que para la próxima ya caerá, porque queda muy poquito. Es el, lo diré, el corrector, el de Catriz, el camuflar. Y ya queda muy, nada, un culín queda ahí. A ver si en tres o cuatro veces que me dé por taparme las ojeras se me acabe, vamos. Más que nada es que se hace cansado porque cunde tanto y te dura tanto que dices tú, madre mía, cávate ya. Que tengo otro ahí y que quiero empezar. Pues eso no lo he acabado. La máscara de pestaña esta tampoco la he terminado. Y mira que la pestaña y los labios lo que más me maquillo, pues no lo he terminado. Así que sigue en la cajita. Esto, es que no me gusta esto. Esto es de Kiko. Es un primer de labios. Lo pongo alrededor para que no se escuran los pintalabios y eso, pero a mí no me hace gracia esto. Más que eso, que le saco la punta y se caerá cualquier día porque es que se mueve. Se mueve la puntita. Bueno, no he sido capaz de determinarlo. El color este de Kiko, el número 103, que es supuesto clon del Organs de Nars, pues no hay manera tampoco de determinarlo. Tiene ahí que está tocando el fondo, pero no hay manera. O sigue estando aquí. Los bronceadores estos de madera están más gastaditos, porque están más gastados. Me gusta. Pero no he conseguido acabarlo. Así que sigue ahí. Esto tampoco hay manera de determinarlo. La prebase de sombras de ojos de ESEM tampoco. Y es que no se ve ni por dónde va. Pues bueno, tampoco he terminado. Este, que no apareció en el Terminales Contigo 2 porque no lo encontraba, ya apareció y tampoco lo acabo. Así que sigue aquí. Y los dos labiales, pues este se me perdió y lo he encontrado hace un ratito, así que está igual. No está gastado. Este es porque no me gustan los naranjas y los quiero terminar, aunque sea para estar por aquí por casa. A mí no me gusta, se los veo a las demás y me gusta, pero me veo yo con el naranja y no me gustó yo con los labios naranjas. Y este sí me gusta, pero como está ya medio más o menos terminado, pues quiero seguir con él hasta que lo termine. Y ya de las cosas que me había propuesto terminar hace dos meses, son esas. Y he metido ahora tres cosas más. Bueno, esto es un lápiz de ojo que me regaló mi marido cuando éramos novios, o sea que esto tiene más de 20 años. Y le queda, vamos a decir esto, le queda un poquito de nada. Y no es negro, es azul oscuro oscuro. Es un negro azulado. Porque yo no sé si esto, o como yo vea que me lo pongo en el ojo, que está muy seco y me hace daño lo que sea, la basura ya está. No sé si se verá ahí, pero es negro tirando para azul. Y el otro lado que tiene el capuchón blanco era un lápiz blanco, que antes ustedes sabéis que se llevaba a ponérselo a la línea del agua blanca. Pues esto ya no hay manera de abrirlo, se está hasta cayendo la pintura de... ¿No ves? Este es la mi vecina, vamos a meter en la piscina la chiquilla. Se entera todo el barrio que se está bañando. Pues eso, que se está deshaciendo yo también el chiquillo. Lo diría. El delineador de labios este de Essen, que me lo regaló mi niña estas navidades, mi mayor. Me encanta. Tanto me encanta que es el 01 Ready for Red, preparada para el rojo, ¿no? El 01. Y me encanta que lo uso de labiales. A una amiga mía se lo he regalado porque me lo vio y me dice, ¿Tú tienes puesto un labial de estos permanentes? Digo, no, lo que tengo es un lápiz de labio puesto como si fuera una barrita de labio. Me dice, hija, qué bonito. Me fui a Primor, me compré yo otro colo para mí y a ella me acordé de ella y luego se lo traje. Y a encantar que me quedaste poquito nada más. Digo esto en tres veces, que yo me lo pasé por los morros, lo acabo y ya está. Y lo otro que quiero terminar, que yo me... La cosa es que el perfume, este perfume, Eau de Toilette, Eau de Toilette, Eau de Toilette. Eau de Toilette, me cago la leche. Una vez que lo tienes puesto, dices tú, es que es fuertecilla. No dura mucho, porque no dura, pero lo que es el momento de echártelo, dices tú, pues sí que es fuerte esto, sí. Así lo huele y... Un huele muy bueno, muy rico. Pero cuando te lo echan, yo también esto sí. Oye, Gato, cuando me dice él que huele fuerte, digo, tienes razón. O bueno, como me queda este poquito, digo ya en lo que queda de... Este mes de septiembre que va a entrar. Bueno, que ha entrado ya porque hoy es día uno. Pues... Lo acabaré. Y ya está. Lo meto todo aquí. En mi cajita. Esta es la mía porque ahora a la hora de tiburro voy a poner a otra cosita. Pues nada. Ya está. Pues eso. Que espero que os haya entretenido un ratito. Y dentro de dos meses volveré a hacer... Terminaré contigo cuatro. A ver si he tenido alma de terminar estas cositas. Y voy a poner otras nuevas. Porque también tengo ahí algunas que están empezadas o que no me gustan. Pero quiero irle dando puesta. Bueno, chiquitinas y chiquitines. Que en el siguiente video nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.